La Vida es un Juego La Imagen de Perugia, Producciones Perugia, muchachos Ya anunciamos públicamente Que nuestro primer proyecto era La Vida Sigue Siendo Un Juego No podemos volver atrás ahora Quisiera hablar, si puedo Sabes que te respeto Y para mí nos apuramos Con el lanzamiento de La Vida Sigue Siendo Un Juego Que es tu obra maestra ¿Qué hizo James Cameron? ¿Qué hizo? Esperó, esperó, esperó y sacó Titanic ¿Y cómo le fue? Perdón, tengo entendido que ese barco se hundió Titanic, la película, no el barco, Guillermo Y te voy a pedir que empieces a trabajar un poquito mejor, por favor Un poco mejor El coronel los va a llevar a buen puerto Ah, dos cosas más La pavada esa de coronel Borrala Y no hables más en tercera persona Bueno, muchachos, muchachos Enfoquémonos, por favor, enfoquémonos Es cierto, por ahí nos apuramos un poco Con La Vida Sigue Siendo Un Juego Pero, ¿qué hacemos si no? Está bien, está bien Tenemos un problema Pero Tenemos una estrella ¿A qué te referís? Tenemos a Juan Perulla Sí, ok, ese es el problema ¿Cuál sería la estrella? Juan Perulla es la estrella y la cara visible de esta productora ¿Qué hace Marcelo Tinelli? ¿Qué hace Adrián Suárez? Explotan el talento de sus estrellas, Juan Tiene lógica lo que haces, Tony Hay que analizar cómo hacemos Todo cambió Cuando vi esto Liza Minelli Liza Minelli está en su show sola Y hace todo sola Canta Canta Baila Hace escenas de sus películas Hace monólogos Vos podés hacer eso Vos sos un showman, Juan Sí, me considero un showman Yo creo que hay pocas personas que pueden hacer absolutamente todo arriba de un escenario Actuar, bailar, cantar Se me ocurren Nacha Guevara, Cecilia Roseto, Elena Roger Pero creo que no hay un hombre que pueda hacerlo Yo creo que puedo ser la versión masculina de Nacha Quiero mostrarle mi crecimiento artístico a toda esa gente que no me vio en estos años ¿Entendés, Tony? Puedo hacer mi monólogo de humor, el que escribí en el 93 O puedo cantar la canción de la vida es un juego Juan, Juan Cuando se presenta Paul McCartney La gente pide los temas de los Beatles Sí Y si vos te presentás en vivo Van a pedir a Paco Es cierto, Tony Sí Bueno, ¿y dónde me presentaría? El Luna Park tiene buena acústica A ver, estamos tratando de posicionarte como protagonista Y hay un restaurante que se llama Protagonistas Bueno, en ese lugar nosotros hicimos la fiesta por los 100 capítulos de La Vida es un Juego Es más, hay una foto nuestra en el famoso mural de los protagonistas Es como el paseo de la fama de Hollywood, pero en las paredes Y tienen un ciclo que se llama Espacio de los Protagonistas Apuntemos a esto, ¿no? Sí, sí El problema es resuelto Usted va a definir cuál es la estrella y listo Yo creo que el humor no pasa de moda Es como los buenos vinos Cuanto más añejos, mejor Todavía nos seguimos riendo 100 años después del humor de Chaplin Yo creo que con mi estilo de humor pasa lo mismo Hablando de fútbol, me imagino a los jugadores hablando en inglés Porque el año que viene el mundial es en Estados Unidos No, este está viejo A ver, acá ¿Saben cómo le dicen al enano el gula gula? No, este es viejo también A ver, el otro día fui un boliche y no podía creer que todavía sigan pasando la lambada No puedo creer, están todos viejos Tienen que sacar el monólogo de la actualidad Es viejo todo Juan, escuchá, ¿me estás seguro que tenés un número sólido? Porque el show es en un par de horas, mi amor Mi amor, a ver, el número fuerte es Paco y Paco va a estar ¿Sí? Yo quiero que estés vos, necesito que estés vos, por favor, vení No, ya te dije que no puedo, tengo mucho trabajo hoy, de verdad Mucho trabajo, o sea, Ulises se excede, se está excediendo ¿Querés que hable con Ulises? Yo voy y hablo con Ulises No, 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 es el cierre de la edición, es normal, no pasa nada Ulises no tiene nada que ver No es normal, a mí no me gusta que se estén viendo todos los días No me hace sentir cómodo, estoy nervioso Me pone nervioso eso Es una relación laboral, nada más Olvídate de eso, ¿sí? Relajate y que tengas un buen show ¿Eh? Chau Decímelo Por favor Que la fuerza te acompañe Gracias Chau No, mirá lo que es esto, Toni ¡Mirá! No, no El elenco de la vida es un juego, Toni El tiempo no pasó, no lo puedo creer Eso es el que mejor está, Juan Sí, por favor que sí Mirá, hay fotos individuales de los chicos, pero no hay ninguna mía No, no, tiene que ser un error, la tuya tiene que estar por acá No, no, no está, Toni, no hay foto mía No, 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 tiene que haber una foto mía Primero no le dan el Oscar a Michael Fox Y ahora esto, Juan Hola, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal? Vengo a hacer un reclamo ¿Algún problema con el servicio? Sí, el servicio debería saber que falta mi foto en el mural No, pero el mural es el mural de los protagonistas, no el de los comensales Acaban solo los que fueron protagonistas en el mundo del espectáculo Hola, revista Teleclic, mayo del 93 ¿Quién fue Tapa? No sé, ¿quién? Juan Perugia Yo era protagonista de La Vida es un Juego Con Cecilia, Julieta, Esteban y Julián Y ellos tienen su foto individual, por eso exijo la mía Lo que pasa es que la política del local es que el dueño decide Quién está apto para el mural de los protagonistas y quién no Se ve que en este caso ha decidido que no Sí, me parece que el dueño es un poco ignorante del mundo del espectáculo Me gustaría hablar con el dueño ¿Estás hablando con el dueño? Bueno, con todo respeto, yo creo que tengo que estar ahí La foto mía tiene que estar ahí Además yo estoy haciendo hoy un show en el espacio de los protagonistas Hoy es martes Sí El espacio de los protagonistas es el sábado Hoy es el espacio de los aspirantes a protagonistas Mi apellido es Conere Perugia Muy buenas noches, mi nombre es Juan Perugia Y durante las próximas dos horas y media voy a ser el protagonista de esta hermosa velada Prepárense para un viaje de risas, de emociones, de sensaciones Donde la diversión y el entretenimiento van a ser la clave Y el tipo me vuelve a agarrar y me dice Pero vos sos Pablo Rago Y yo le digo Si vos me ves parecido a Pablo Rago Creo que tenés que ir al oculista Creo que todos saben quién soy, ¿no? Paco De la vida es un juego Pero a ver, porque me están llamando por teléfono Hola Juan Estoy acá ¿Dónde estás? ¿No vas a venir? Y ahora me lo venís a decir Puedo escuchar la melodía de una canción que compuse yo y no Guillermo Guido Allá por el año 93 Y que dice más o menos así Porque la vida es un juego Juguemos de nuevo Te espero en mi casa Para ir a tu hogar Y ser artista es maravilloso Y no lo cambiaría por nada del mundo Porque al final La vida La vida es un juego Muchísimas gracias Muchísimas gracias Juan Este es el mejor show que vi en mi vida Esto tiene nivel internacional desde Las Vegas esto Y Las Vegas queda cerca de De Hollywood De Hollywood totalmente La gente que vio esto va a tener la piel de gallina una semana Y el dueño del lugar Seguro que cambió de opinión con lo de la foto Bueno, creo que si vio el show que acabo de dar No quedan dudas de que mi foto tiene que estar en el mural, ¿o no? Ya te expliqué cómo es el mecanismo del mural Además no hay lugar Sí, hay lugar En realidad yo vi muchas fotos de Gabriel Goiti ahí Pero Goiti hizo infinidad de protagónicos ¿O te vas a comparar con él? Antonio Forcelli Sí ¿Cómo estás? Soy Linda Álvarez Fuimos a la misma secundaria, ¿te acordás? Sí, Linda Álvarez, totalmente, me acuerdo Creo que el tiempo hizo honor a tu nombre, Linda Gracias ¿Qué haces acá? Estoy protagonizando una obra de teatro Y bueno, los chicos del bar me llamaron para que vengas O sea que si protagonizaste una obra Tu foto está acá, en algún lugar Sí, sí, tiene que estar por acá, perdida, en algún lado Igual para qué querés ver mi foto si me tenés acá Es cierto, sí, totalmente, claro que sí Así que bueno, yo ahora estoy un poquito apurada Pero me gustaría seguir charlando A mí también Recordando viejos tiempos Te dejo la tarjeta Me encantaría verte Chao, Linda Ya mami, nos vemos un día Chao, Linda Es indignante esto, Toni ¿Qué pasó? El dueño dice que no hay lugar para mí en el mural de los protagonistas Hay cuatro fotos de Gabriel Goiti ¿Cuatro de Goiti? Cuatro, yo vi dos más, hay seis de Goiti y no hay una de Perulla Vamos a sacar fotos de Goiti ahora mismo, Juan No, 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 es una locura Son un montón, nadie se va a dar cuenta No, pero no, no, no Acá está, Juan Ay, qué fea que es esa chica Linda Qué linda, es horrible, mirá lo que es No, 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 es Linda Álvarez La chica que me encontré recién iba a mi secundario Y es horrenda en fotografías ¿Vos sabía que estaba acá? No, 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 saquemos fotos No puedo, es una locura Es un acto de justicia, Juan Eh, Dene ¿Qué hacemos? El tema específico del protagonismo siempre genera en los actores mucha envidia, mucha competencia En lo que refiere a mi persona nunca lo busqué Un productor sabe que Gabriel Goiti es protagonista, es así, es inherente a mi persona Siempre protagonicé, se vio, protagonicé protagónicos, protagonicé como actor de reparto Protagonicé como coprotagónico, protagonicé como mozo, como médico, protagonicé siempre, todo Gabriel, te quería pedir mil perdonas realmente, de nuevo Olvidate, entiendo perfectamente lo que decís, aspirar al protagonismo Mirá, yo siento que tengo que estar en ese mural de los protagonistas Porque yo dejé una marca muy grande en la gente Te conozco de algún lado Y Paco, la vida es un juego Y ahora me lo van a irse a decir ¿Qué te dije? No, la frase de Paco era Y ahora me lo van a irse a decir ¿Te conozco? ¿Vos no sos el que tuvo el incidente con el negro Charri en la última película? No, no, para nada Porque te saco, te saco una fotografía, puede ser ¿No? ¿No? Sos la sota ¿Vos sos la sota? Sos la sota, sos la sota El día de copas o trofeos Es un homenaje muy lindo que me hizo la gente En realidad También es el logo de mi productora, Gabriel Mirá, yo tengo una productora con la que vamos a producir muchas cosas La primera sería La vida sigue siendo un juego Es la continuación de La vida es un juego Y me encantaría que consideres la posibilidad de sumarte en el personaje del villano que escribí pensando en vos Sos la sota, sos la sota, sos la sota ¿Y tenés una productora? Perulla Producciones Perulla ¿Repetís Perulla? Sí, para fijar el nombre en la gente ¿Qué producís? De todo, proyectos de calidad siempre orientados al exterior, sobre todo a Hollywood ¿Vos sabés que hace rato que estoy recorriendo productoras y no me pongo de acuerdo con los productores? Porque ellos van a los números y lo mío es arte, es arte, ¿entendés? Bueno Sí, es como que no nos ponemos de acuerdo en eso Gabriel, para nosotros, para la productora, lo más importante de todo es el arte, primero Eh, escúchame Acá me... Me ofrecieron, como es lógico, el espacio de los protagonistas, los sábados Quiero hacer Jack Spear Romeo y Julieta, versión libre Mirá, te lo digo, para nosotros sería un orgullo poder producir eso, Romeo y Julieta Mirá que la dirijo yo, ¿eh? O sea, tengo una visión muy clara de la apuesta y se hace las cosas como yo digo Digamos, esto me gusta decirlo de frente, ¿entendés? Para que nos pongamos de acuerdo, pero después no es ya sorpresitas, ¿entendés? No Y es a mi manera el tema, si trabaja mi manera, ¿está claro? Sí, sí, bueno Para mí tiene que ser así, es para alguien de tu talla tiene que ser así Bueno, entonces, listo ¿Qué? Pongamos a trabajar Guillermo, igual no entiendo por qué insististe en hacer la reunión acá en la casa de mis padres y no en la oficina Juan, lo que tenemos que analizar es la propuesta que te hizo el tigre Juan, lo importante, por favor, un poquito de atención Gabriel Goy te hace de Romeo, podemos ver quién hace de Julieta una actriz de nivel, tiene que ser Mirá estas fotos, elegiste una que suene como productor Les traje algo para comer Gracias, ¿eh? Es muy amable, realmente muy amable No es nada, solo una masita, las hice yo ¿Usted? Sí, con mis propias manos Permiso Es hermoso Juan, es tu propia madre ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál te gusta, Juan? ¿Cuál te gusta? Uruguarrimo Le mando un mail ahora mismo No, sí, igual del mercado local siempre me gustó Soledad Fandinho Sí, perfecto, vos tenés que actuar también en la obra, ¿eh? Sí, ya sé, yo estoy pensando en algún personaje, pero no sé, todavía no se me ocurre ¿Me ayudás? ¿Nos juntamos hoy a la noche? No, no puedo, tengo una cita, voy a llamar a Linda, Juan ¿La de la foto fea? Sí, es fea en fotos, pero tengo una corazonada Buenas tardes Hola, papá Estoy sumamente orgulloso de anunciarles que están compartiendo este living con un hombre que va a cambiar la historia del teatro argentino Muchísimas gracias, papá Bueno, el protagonista de la obra que yo actúo renunció ¿Y quién lo va a reemplazar? ¿Quién lo va a reemplazar? Mua, Damiano Visconti Más aún, en el bar protagonista me ofrecieron colocar en el mural mi foto No, sí, pero no, 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 es imposible, papá Me dijeron, yo quise poner una foto mía, me dijeron que no hay lugar Porque es el mural de los protagonistas, Juancito Cuando lo sea, seguramente va a aparecer mágicamente el espacio Perdón, ¿no había un portarretrato ahí? Bueno, muchachos, en esta foto les vamos a mostrar a los lectores de Luz Verde Quienes son realmente las personas que hacen la revista Así que los quiero sonriendo, vamos, ¿eh? Sí, señor Ahí está, todo perfecto, prolijo Por cierto, tenemos a la mejor fotógrafa del mundo a cargo Estoy poniendo la cámara en automático, nada más ¿Y Ulises, vos no pensás salir en la foto? No, no, esta foto es para que se vean solamente los verdaderos protagonistas Lo que hace en la revista ¿Cómo no vas a estar? Si hay alguien, no puede faltar en esta foto, sos vos, Ulises No, 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 no Vamos ¡Que venga! Eso, eso ¡Que venga! ¡Que venga! Gabriel, estuvimos avanzando con la producción y todo marcha sobre rieles Felices ¿Zagota? Bueno, habría que definir el tema del elenco, nada más Los personajes principales están, hay que pensar en el resto Sí, bueno, vos serías Romeo, tendríamos que pensar en Julieta Yo, a mí me gusta mucho Soledad Fandinho para ese personaje ¿Qué te parece? De ninguna manera ¿Por qué? Los personajes principales ya están Hay que pensar en el resto No, por eso, digo, vos serías Romeo, pero... ¿Quién sería Julieta? Yo ¿Vos? Claro Perdón, vos serías Romeo y Julieta Los personajes principales ya están, Romeo y Julieta Hay que pensar en el resto Soy actor protagónico, eso viene en la sangre Cuando nací en la sala, en la NERS Hubo que evacuar la sala y quedó mi cuna, sola Así que protagonicé esa sala La gente pasaba y miraba por la ventana Y bueno, fue mi primer público Tengo un gran cariño por ese hospital porque fue mi primer protagónico Gabriel, ¿no crees que sería mejor llamar a una actriz para el personaje de Julieta? Soy actor protagonista Si hacemos Otelo, soy Otelo Si hacemos Hamlet, soy Hamlet Si es Romeo y Julieta, deduce Sí, está bien, pero digo, no, no, no Es un poco complicado No le dio ninguna complicación Acá está el resto del elenco No conozco a ninguno Son totalmente desconocidos Con un actor de mi protagonismo no hace falta actores de renombre Está bien Mirá, Gabriel, yo te conté Yo soy actor A mí me gustaría por ahí hacer algún personaje Ningún problema, sos un actor desconocido, así que... Quiere hacer los dos papeles Los dos papeles Cuando decía que quería ser Romeo y Julieta Hablaba literalmente, los dos papeles quiere hacer Es comprensible Está acostumbrado a trabajar de protagonista Por algo le dicen el león El puma, el puma goiti Igual hay un lado bueno Que es, me dio libertad para que yo eligiera mi propio personaje Se me ocurrió el señor Montesco, el padre de Romeo Soy un poco joven, pero bueno, es un desafío actoral Y es el que más líneas tiene Actor y productor al mismo tiempo Tiembla su ar, Juan Discúlpeme, voy a estar en la oficina ordenando el inventario Les pediría que no me interrumpan, por favor ¿Para eso necesitas tanta privacidad? Juan, es una tarea muy importante Además, yo en cinco minutos vengo En dos minutos estoy de vuelta Juan, te quería comentar Te hice caso y, bueno, llamé a Linda para una cita Bien, Tony, tenés que rehacer tu vida Pero yo sí Hay un problemita, todavía me perturba mucho El tema de que salga tan fea en las fotografías Así que se me ocurrió una idea La voy a llevar a una plaza donde hay un fotógrafo siempre Y le voy a pedir que le saque una foto Y ahí vamos a ver cómo salen las fotos ¿Y si resulta ser poco fotogénica qué? Juan, el lente de una cámara es el ojo más fiel del mundo Si Linda no sale bien en las fotos, no es nada Linda Bueno, y entonces finalmente después de ir y venir fue que decidí dedicarme de lleno a la actuación Y la verdad es que no me está yendo nada mal Estoy muy contenta Muy linda anécdota, Linda ¿Y sabés qué estaba pensando? Mirá qué buena idea Fotos, 20 pesos, un recuerdo, los dos juntos ¿Qué te parece? No, 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 no creo, Tony No, ahora no Pero puede ser muy lindo Posamos juntos con todo este fondo, este verde Va a quedar genial, me parece Sí, pero no, no, la verdad es que no me dan Dame un motivo sólido, Linda Que no estoy de ánimo, Tony Que no tengo ganas, no, no saldría natural No tengo ganas, vamos, dale Qué convenía Gabriel, la verdad que después de releer la adaptación esta que es maravillosa Divina Decidí un personaje, ya lo tengo decidido, que es el señor Montesco ¿Señor Montesco? Sí ¿Qué contrariedad? Sí, bueno, en realidad puede ser, yo estoy muy asociado al público adolescente, ¿no? A los personajes jóvenes, y bueno, es un poco mayor, pero bueno, es ese No, es que lo voy a interpretar yo Ese también Los personajes que tienen que ver con la familia de Romero y Julieta ya están tomados Por vos Sí, 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 como son, digamos, los personajes que tienen que ver con Romero y Julieta Su familia, con los protagonistas, quiero decir, tienen protagonismo, por lo tanto los tengo que interpretar yo Pero a todos los personajes de las dos familias Sí, de las dos familias, exactamente Lo que pensé para vos, Juani, es el fraile Es un excelente personaje, realmente tiene, bueno, mucho con Julieta, la ayuda a fingir la muerte Lo hizo Ulisse Dumont ¿Me escuchás? Sí, sí, sí ¿Me escuchaste a quien lo hizo? Ulisse Dumont ¿Ok? La verdad es un honor para mí ¿Ok? Te agradezco mucho Lo que sí, sin ánimo de ofender, ¿no? ¿Es complicado hacer? No le veo ninguna complicación, no es la primera vez que lo hago Sí, el año pasado tuve el privilegio de hacer un Dumas, Los Tres Mosqueteros Para cualquier actor hacer un Natos Portos Aramis y D'Artagnan significa mucho En lo que refiere estrictamente a las, bueno, a las luchas de esgrima, a los enfrentamientos de esgrima Conmigo mismo Genial, fue genial Luchar conmigo fue genial Eh, Eber, Eber, hacemos la escena tuya con el fray Fray Lorenzo y el conde, ¿no es cierto? Bueno ¿Listo? Bueno, cuando quieran La boda es el jueves, señor Así lo quiere mi suegro Capuleto y yo no me inclino a frenar su prisa Decís que no sabéis lo que Julieta piensa Señor, su padre juzga peligroso que su pena llegue a dominarla y en su prudencia apresura nuestra boda Es buena, es buena, es buena, es buena Juanchi, vení, vení Sí, vení Juanchi Sí Me hace ruido este chico Eh, bueno, es la primera lectura, Gabriel Lo voy a hacer yo al personaje ¿El conde también? Sí Decirle que prescindimos sus servicios Sí, sí, bueno, ¿se lo tengo que decir yo? Sí, sí, obviamente sos el productor, yo soy tu protagonista, por favor, no digas que es idea mía No digas por cuidarme, soy tu protagonista, sí No sé si puedo hacer eso Si sos el producto, vas a producir ¿Cómo que te hizo echar a alguien en el primer ensayo? Sí, sí, te juro que echar a un colega fue lo más duro que me tocó hacer en mi vida Sí, me imagino, debe ser difícil Sí, es que, no sé, no sé si sirvo como productor No, 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 no dejes que una experiencia así te limite, mi amor Pensá que estás trabajando con una persona que es bastante particular Sí, ya sé Bueno, y vos, tu día Bien, bien, mañana sale el segundo número de la revista Ni cómo marcha todo Con Ulises, digo ¿Me vas a preguntar todos los días con Ulises? Bueno Juan, quédate tranquilo que está todo bien, de verdad No tenés nada de qué preocuparte Está confirmado, Gabriel Goiti tiene necesidad de protagonismo en exceso Oye, ¿vos por qué no le das el gusto al Leopardo? A ver, Toni, el problema es que además quiere estrenar en unos días Es demasiada presión para mí, yo estoy muy nervioso con eso Juan, si la obra se estrena y le va bien, llega Broadway esa obra ¿Y Broadway dónde está? Ni cerca de Holly Exacto, perdón, ¿dónde están los baños? Al fondo a la derecha Ay, con permiso Sí Quiero que veas algo, es lo que me llegó, esta invitación El restaurante Protagonistas recibe a un nuevo protagonista en su mural El capocómico Damiano Visconti Bueno, es protagonista, papá Mañana descubren su foto Tenés que aprovechar el contacto con el dueño para que arregle el tema de tu foto No, sí, Toni, pero papá no me está ayudando Hablando de foto, ¿qué pasa con Linda? Linda se negó a sacarse la foto en la plaza Lo que confirma que es horrenda en fotografía, Juan No es fotogénica, ni chico A ver, a ver, Toni Estás reinsertándote en el circuito de las citas No puede ser tan exigente ¿Cuál es el problema si es poco fotogénica? Me siento estafado, Juan Se llama Linda y de hecho es bastante linda en vivo Pero si le sacás una foto es horrenda Entonces Linda no es tan linda como dice ser O llamarse Ulises, explícame ya mismo qué es esto Es el último número de la revista El último número de la revista ¿Dónde está la fotogrupal? Esa en la que ni siquiera querías aparecer Decime dónde está Está bien, tranquilízate Me equivoqué yo Tendría que haberme imaginado que te se podía poner así ¿Cómo pretendés que me ponga? Hay fotos nuestras en todos los quiocos de revistas Pero me estás cargando Tuvimos un problemita, Luz ¿Un problemita? ¿Qué problemita? A ver, ¿qué problemita? Aparentemente el staff de la revista Son muy pocos fotogénicos, son feos ¿Vos me estás cargando? Evidentemente me estás cargando Me estás diciendo que cortaste a todos Porque son pocos fotogénicos Sí, son feos, Luz Además, convencamos que la revista la llevamos adelante vos y yo Me queda muy claro a qué viniste La verdad, me queda muy claro Muy claro Si esto va a seguir así, yo renuncio Permiso Quería felicitarnos por la etapa de la revista Son una gran dupla Y salieron muy bien realmente Sobre todo a vos, Ulises Muy bien No puedo creer Mi amor, escúchame Si yo pudiera hacer algo para evitar todo esto Ya lo habría hecho, ¿verdad? No, no puedo creer ¿De qué se ríe? Explícame de qué se ríe ¿De qué se está riendo? ¿Sabés qué haría yo? Agarría el DeLorean Volvería al pasado Al momento en el que repartieron esta revista En todos los quioscos Y además lo podemos hacer Porque una vez leí Que Brando, Marlon Brando Compró todos los ejemplares De una revista que lo dejaba mal parado ¿Entendés? Hagamos eso Compremos todos los ejemplares de la revista Son 20.000 ejemplares, Juan ¿Cómo 20.000 ejemplares? Sí, 20.000 Perdón, ¿cómo 20.000? O sea, esta foto está en 20.000 hogares O sea, 80.000 personas están viendo esta foto No puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Por qué? La sonrisa de ese hombre Juan, escúchame Si estamos sólidos nosotros ¿Está todo bien? Tenemos que saber ignorar esto Y darle la importancia que se merece Que no es nada Ya está, nos olvidamos de esta revista ¿Sí? Puede ser, mi amor Puede ser Igual muy favorecido no ha salido tampoco Así que no No es muy fotogénico, que digamos No es bomoso No Yo estoy indignado Pero yo presenté la renuncia No me la aceptaron Pero es así Porque digamos Acá hay un tema Que es una decisión de producción No es una decisión mía Yo quería este elenco Y con este elenco Bueno, ¿con quién puedo hablar? Tenés que hablar con el productor Porque es un tema de producción, chicos De la producción De la producción Ahí está el productor Hablen con él Hablen con él Ahí les va a explicar bien Hola Buenas 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 muchachos Gabriel nos acaba de dar la noticia ¿Qué noticia? De que no estamos más en el elenco Ah No, no, sí, no ¿Qué? ¿No te das el desentendido? Vos sos el productor Y esta idea es tuya, ¿no? No, bueno, no En realidad no No debería estar así Gabriel lo dejó bien clarito recién Él dijo No es por mí Es edición del productor ¿Vos quién sos? ¿El productor? ¿Vos quién sos? Muchachos, perdón Perdón No Bueno Hablamos ¿De qué cosa hablamos, muchachos? Buenísimo que viniste No sabes las cosas que se me están ocurriendo Un par de personajes más, ¿no? ¿Crees? ¿Cómo sabías? Padre ¿Qué noticias traéis? Traigo la sentencia del príncipe ¿Y esa sentencia dista mucho de la muerte? La sentencia del príncipe es más benigna No muerte del cuerpo Sino su destierro Gabriel Gabriel, ¿qué pasa? El texto, el texto, el texto Sí, es muy lindo el texto Hermano, el texto Me encanta Es hermoso Sigamos Ahora que te voy a interpretar a Rafael Lorenzo Me doy cuenta que el personaje de esta obra de Shakespeare El personaje es el Rafael Lorenzo No, bueno, todos los personajes son muy bien Es Shakespeare Es muy bueno Ya sé que Shakespeare hace el personaje muy bueno Lo quiero ser yo, Rafael Lorenzo También no, mirá Gabriel, como productor de la obra A pocos días del estreno No puedo, es una incoherencia No es incoherencia Esto bautizado Puedo hacerlo perfectamente Sí, pero no quedan personajes para mí ¿Qué querés que haga de público? El público no tiene texto No seas irónico conmigo El público no tiene texto Estás haciendo Julieta De Romeo De los Montescos De los Capuletos El fray Lorenzo El conde No, no Queda nada más que para mí El criado de Romeo Es ser un personaje divino Chiquito pero lindo Bueno, hago el criado de Romeo Si tenés dudas lo puedo hacer No, no, no Está bien Hago el criado de Romeo No me acordaba que fueras tan gracioso, Toni Y yo no me acordaba que vos eras tan linda Linda Ay, disculpame No, por favor ¿Me está sonando? Uy, tengo que atender ¿Me aguantás un poquito? No hay problema Yo sabía Es un honor para mí Recibirlo en el mural de los protagonistas Al único Al gran Al inigualable Damiano Visconti Felicitaciones Felicitaciones papá Realmente felicitaciones ¿Qué haces acá? Y quería felicitarte Realmente No todos los días accede al mural de los protagonistas Un Perugia Felicitaciones Aquí soy Damiano Visconti A ver si lo tenés claro Bueno Está bien Bueno No, quería preguntarte Ya que vos conocés al dueño A ver si por ahí me podés conseguir Yo quiero estar Quiero una foto en el mural de los protagonistas Una foto tuya En el mural En el mural ¿Vos te crees que este es el mural de la beneficencia? Es el mural de los protagonistas ¿Te das cuenta? Para estar ahí Y para tener una foto ahí Hay que haber trabajado seriamente toda la vida Romperse 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 Desgarrarse permanentemente Como lo ha hecho tu padre Que joder ¿Me entendés? ¿O no me entendés? Vamos Esto no es chiste No es ningún chiste Enténdelo Dime buena vez Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué ché? Fuiste a buscar las entradas de Guillermo ¿En serio? ¿La querés ver? Guillermo, tú único representado Nuestro socio Actúa con Gabriel Goiti en la obra ¿No querés ir a verla? ¿Sabés qué pasa, Sonny? La obra es muy larga Y el papel de Juan es insignificante Como quieras Yo voy con Lucy y Marta Bueno, tal vez pueda hacer un hueco en la agenda ¿Sabés? Me acordé Tengo que hacer un llamado muy importante ¿Te tenés que meter ahí para hacerlo? Es que aquí hay mejor señal ¿Seguís hablando, Guillermo? Es una comunicación muy importante El celular lo dejaste en el mostrador ¿Sabías? Estoy con el hermano Libres ¿Aplaudí? ¿Qué? Que aplaudas un poquitito La verdad, Luz, es que me quedé muy mal Después del problema que tuvimos con la tapa del número anterior Así que yo te considero a vos un miembro muy importante del equipo Y no quiero poner en riesgo tu continuidad Así que en Sol de Paz me ocurrió darte esto Es un gesto No entiendo, ¿qué es esto? Una hoja en blanco, ¿qué es esto? Es una hoja en blanco, pero ¿sabés para qué va a servir? ¿Para qué? Es la tapa del próximo número de la revista Es un gesto, lo vas a diseñar vos Puedes hacer lo que quieras Lo que a vos se te ocurra Lo que tengas en la cabeza Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa siempre y cuando te atengas a la temática ecológica de la revista Lógicamente ¿Te ocurre algo? ¿Tenés algo en mente? No, por ahora no, pero lo voy a pensar Bueno, si querés yo tengo unas fotos nuestras que están buenas, puede llegar a servir Es un chiste, Luz Juan, tenés que estar tranquilo, por favor No puedo estar tranquilo, Tony Soy actor y productor en este caso O sea, tengo doble responsabilidad Y estamos llegando al estreno de hoy con poco ensayo Estoy nervioso Juan, Laura tiene al Puma Goiti, pero tiene a Juan Perulla No puede salir mal Es cierto, pero estoy nervioso, espero que no Lo que está muy mal es mi relación con Linda ¿Qué pasó? Vi la foto de la cédula ¡Horrenda, Juan! ¡Horrible! Nadie viene en la cédula, Tony ¡No, no! Mirá esta foto del secundario ¡Ah, por favor! Esta tarde le voy a sacar una foto yo mismo Estás yendo un poco lejos, Tony, con todo esto ¿Sabés quién está yendo lejos? ¿Quién? Guillermo ¿Con quién? ¿Qué pasó? Sospecho que tiene fantasías con tu madre, Juan ¿Qué fantasía, Tony? Fantasías de las que tiene un hombre con una mujer No, pará, Tony, por favor No, no, en serio Estoy nervioso, no entres en este delirio ¿Sí? Es un delirio eso Ojalá tengas razón, Juan La verdad que es hermoso poder ir a ver un espectáculo teatral ¿No? Sí, está bueno Está bueno Aparte Romero y Julieta es un clásico Me parece que nos va a gustar Va a ser genial Y ¿Sabés qué? Estás muy linda, Linda Y me gustaría retratar este momento con una foto ¿Qué te parece, Linda? No, no, no Me parece que no ¿Qué no? ¿Para qué? Si ahora nos estamos yendo A mí me parece que sos poco fotogénica Y tenés una paranoia porque salís mal en las fotos y lo sabés, Linda No, no tiene nada que ver No soy poco fotogénica Simplemente que estamos llegando tarde al teatro Tony, ¿qué pasa? Saquémonos la duda Vamos a sacar una fotito ¿Qué te parece? No, 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 Tony, no Te pido, por favor, no Ajá Sí, sos poco fotogénica Es una estafa esto Linda, sos una estafa Y vos sabés que sos Sos un inmaduro Y no tengo más ganas de verte, ¿sabés? Yo tampoco quiero verte más Y menos en fotos A mi amo hice saber la muerte de Julieta A mi amo hice saber la muerte de Julieta Y a toda prisa vino a este lugar, a este panteón A mi amo hice saber la muerte de Julieta ¿Qué pasa, Gabriel? Me mata el vestuario Ah, Lili Dice, 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 dice ¿Sabés la letra? Sí, claro, la misma ¿Sabés la letra? Sí, sí, sí ¿Qué se ve la? A mi amo hice saber la muerte de Julieta Y vino a toda prisa a este lugar, a este panteón Ok A mi amo hice saber esa letra ¿Qué estás haciendo, Gabriel? Nada No, sí, estabas haciendo algo Estabas tratando de memorizar mis linias Nada que ver, nada que ver Estabas intentándolo A ver, ¿qué querés? ¿Hacer el criado también? ¿Cómo voy a querer hacer el criado? No, lo hago yo, no tengo problema si vos no querés No, yo sí, no tengo más personajes, Gabriel Es el último que queda Sí, te veo vestido, sí, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Dice tanto, se lo estoy haciendo Bueno, y lo sé yo Bueno, entonces, ¿yo qué hago? ¿Que me tengo que ir a mi casa? Ah, tampoco es eso, tampoco es eso Dejame pensar algo y vernos Juan sale siempre desabrigado Y él es alérgico Lo mismo con la comida Come mal, mal, mal Y bueno, y después se le bajan las defensas ¿Vos estás tomando cuidado de eso? Pero sí, Juan está muy bien, de verdad Quedate tranquila, está todo bajo control Paz Paz ¿Me podés cambiar el asiento? Guillermo está por empezar la función Es un poco complicado, ¿no? Y me llamo Luz, no Paz ¿Me podés cambiar el asiento? ¿Querés que te cambie el asiento? Sí No entiendo, ¿para qué? Es porque no veo bien, tengo la visión un poco obstruida desde acá Guillermo, hace tiempo que nos conocemos ¿Estás saliendo con alguien, vos? Ah, no Pero tengo a alguien en vista Ajá ¿Y si te digo Marta, qué pasa? ¿Y por qué me vas a llamar por un nombre que no es el mío? Hay veces que no te entiendo, Ronnie Si con mi mano indigna he profanado Tu santa afigia No peco solo en eso Mi boca suavizará el contacto con un beso Buen peregrino Santos y peregrinos Juntan manos con manos Palma con palma Es beso de palmero ¿Pero qué es lo que pasa entonces, Julieta? Para mi salvación Quiero un beso Para esta salvación Un beso Un beso, Julieta Mi colega James Dean Escribió en su currículum Solo hago roles protagónicos Si bien yo en mi currículum No puse lo mismo Dejé claro en el medio Que no estaba para chiquitaje ¿No? Protagonicé La vida es un juego En el año 93 Y después No hice nada más Solo roles protagónicos Como James Dean Hace un rato Que está la obra funcionando Y Juan no aparece Y si era de esperar Tenés razón Entonces lo juro Por la copa de ese árbol De ese frondoso árbol Ah, ese que está ahí ¿No es Juan? Eres tú Eres tú, amor Oh, viene mi padre Soy el paje Soy el paje Supongo que el lugar es aquí No, sí, es aquí Junta a este árbol Soy el paje Soy el guardia uno Sospecho que no es aquí Es allá Junto al cementerio No, estúpido Soy el príncipe Soy el príncipe Y creo que es una hermosa noche Para matar Vienen Vienen los capuletos Me esconderé aquí No, mejor allá Vale, que pierdo ritmo Dale Junta Ella, soy un viejo enfermo Soy un viejo enfermo ¿Dónde está mi señora? La señora de Capuleto No, este ya lo hice Sí, soy la señora de Capuleto Y soy muy exigente Ya lo hice, el guardia Voy a matar a la producción Soy de Capuleto Soy el rey ¿Qué va? ¿Qué va ahora? Lo hice eso Dame la ropa acá Dame la ropa acá ¿Cómo te das? Estás despedido Te vas No te bancás nada ¿Entendés? Yo me estoy acá rompiendo Ay, no Soy Julieta Coge No No, soy Julieta No No Ay, Dios Buenas noches Mi nombre es Juan Perullo Voy a ser el protagonista De esta hermosa velada Prepárense para un viaje De risas y de emociones Donde la diversión Y el entretenimiento Van a ser la clave Sí, sos Pablo Rago Y yo le digo Entonces si vos me habéis parecido A Pablo Rago Tenés que ir al oculista Porque la vida es un juego Juguemos de nuevo Siempre hay un amigo Para ir a jugar Y ahora fuerte Porque la vida es un juego ¿Y qué hubiera dicho El entrañable Paco En una situación así? Y ahora me lo venís a decir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Me tomé el atrevimiento De hacer una estatua Del verdadero ídolo O sea, ¿esto es lo que se siente Tener una estatua de uno mismo? Sí Es muero de la emoción Se me ocurrió una idea ¿Por qué no ponemos Mi estatua al lado de la tuya? Perdón ¿Vos tenés una estatua? Voy a conducir un programa Que ayude a la gente A tomar conciencia ecológica Este programa lo va a producir La Fundación Ecológica Argentina En manos de su gerente regional El señor Ulises Palpa Ulises, no entiendo Si necesitabas un conductor ¿Por qué no me lo ofreciste a mí? Hacé tu versión del programa Y yo te prometo Que si la tuya es mejor Que la de Fabián Vamos con la tuya Tony, ese es un equipo profesional Es el lugar donde íbamos a grabar No entiendo nada Ahí está Fabián Mena Está ahí Me copió ¿Quieres jugar sucio? Vamos a jugar sucio Quiero trabajar En un espectáculo Que se llamé El hombre, orquesta La historia de los Beatles De Interpreto a los Cuatro Los Cuatro Beatles Quiero ser también La gran estafa La que fue la película Pero llevarla al teatro Una adaptación que la estoy haciendo yo Y la verdad estoy contento Estoy muy contento Porque están siendo cosas muy copadas Lo que soy George Clooney Brad Pitt Y esos actores más ¿No? Y después también quiero incursionar En el infantil Quiero ser Blanca Nieves Y los Siete Enanitos ¿No? Y sobre todo Lo que significa El desafío de los Siete Enanitos ¿No? Trabajar cada enano Cada enano Su personaje Porque cada enano Tiene una patología Y después Digamos Para la noche Quiero un sueño Y lo voy a hacer Quiero ser Leónidas El héroe de las Termópilas Y sus 300 espartanos Los 300 espartanos Lo voy a hacer Lo voy a hacer Soy de Scorpio Y lo voy a hacer ¿Cuándo fue la última vez Que tuve intimidad con una mujer? Bueno No lo voy a decir Eso es algo muy privado Sí recuerdo Que fue una hermosa tarde de sol Y ella estaba eufórica Bueno No es para menos No todos los días Se regresa a la democracia Pero no voy a decir Cuándo ocurrió Es algo muy privado